¡Qué! Gente bonita, ¿cómo están? Yo soy Martín Santobal Leitón Y en este video vamos a hablar de... Cómo entender a las mujeres ¿Qué tal esa? No te la esperabas, pero hoy vamos a hablar de cómo entender a las mujeres Así que, empecemos Luego de un estudio realmente muy profundo que me he puesto a hacer, realmente que me he puesto a investigar, no sabes cómo He metido, no sé, Internet, Google, Yahoo y todo lo que tú quieras Y ahí llegamos a la siguiente conclusión Es que no se puede, es imposible, no hay forma de entender a las mujeres No se puede, es imposible, no hay forma de entender a las mujeres No hay que comprenderlas, solamente amarlas Las cosas más bellas de esta creación Son las flores y ellas Eso fue todo mi gente bonita, espero que te haya gustado, nos vemos en un próximo video Chau, 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 chau Si realmente quieres saber por qué me he perdido mucho tiempo Esta investigación a fondo, ve el próximo video Chau Chau